Hoy vamos a hablar de cascos, mirá que cosa bonita Vamos a hablar de cascos porque me compré uno Y ustedes dirán Y a mí que me importa ¡Esa! El dique San Roque Dando una vuelta, ya vienen los mejores días para andar acá por Córdoba Está genial Bueno, que tengo en cuenta a la hora de comprar un casco Les voy a pasar las cosas que yo tengo en cuenta Aquellos tips Espero que les sirva Y vamos con el número uno Que es el tema de la certificación De certificación de seguridad a calidad En Argentina está la norma IRAN y el INTI Que certifica Y generalmente cada país tiene el suyo Pero los más aceptados son el DOT, que es de Estados Unidos Y el S, que es de la Comunidad Europea Hay diferencia entre esos dos Si uno toma el 100% del casco Se han hecho estadísticas en relación a los accidentes Según donde vaya cayendo y donde vaya golpeando Van poniendo porcentajes en cada parte del casco que ha ido golpeando La certificación DOT de Estados Unidos Toma más o menos aproximadamente el 38% del casco Y es la parte de arriba lo que le hacen test Mientras que la S, E, C, E lo hacen en todo el casco y con más pruebas Más o menos, por ejemplo, las DOT son 5 pruebas No lo digo exacto, digo a modo de ejemplo Y la S son 15 Después en Estados Unidos crearon como complemento de la DOT la Snell Entonces, si uno suma la DOT y la Snell Ahí sí estaríamos en algo similar a la S Por otra parte tenemos a haber escuchado como Sharp Que no es una certificación Sino es una empresa inglesa que hace test con mucho prestigio Mucho reconocimiento Y si tiene 3, 4 o 5 estrellas Sharp Podríamos concluir que es un casco de excelente calidad La única cuestión ahí es que los Sharp solo hacen test de cascos Que tengan la certificación europea S Y no hacen de las de Estados Unidos Así que tenganlo en cuenta eso Sigamos Vamos Vamos a ir ahora a una parte también de las 100 curvas Ahí está el dique San Roque No el dique, el lago San Roque, mejor dicho Bueno, segundo punto que tengo en cuenta es El uso y el talle o la talla Miren, hay incendios en Córdoba Y ahí están los aviones hidrantes que se vienen a cargar acá al lago Como les decía El uso, bueno, fundamentalmente hay que determinar Y saber para qué voy a usar el casco Porque hay distintos tipos de casco para el uso que le voy a dar Yo tengo un casco integral y un modular Y con eso cubro el 98% del uso que le doy a mi casco Pero es clave comprar el casco adecuado al uso que uno le va a dar Y también la talla o talle o tamaño Que es muy muy importante porque podemos comprar un casco con todas las certificaciones Es muy caro y demás Pero si es grande Ante un accidente el casco se va a mover o se va a salir Entonces, ¿cómo sabemos si el casco es adecuado? Lo agarramos de acá de la mentonera Y giramos la cabeza de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo Y si el casco no copia el movimiento de la cabeza Quiere decir que es grande Y no sirve Entonces hay que pedir un talle menor Porque ese, ante un accidente, se va a salir Vamos a seguir por acá Vamos Este es el famoso camino 100 curvas Es muy lindo Miren Vamos a ver un poco más de chicha Es un camino genial este Vamos 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 Trepando, trepando, trepando Son todas curvas muy muy cerradas Mucho turismo Así que con cuidado Bueno, otro punto importante Es el tema del cierre El casco tiene que estar bien cerrado Porque también, si no, ante un accidente se va a salir Con lo cual es muy importante que tengan bien ajustado el cierre ¿Cómo me doy cuenta de que está bien y está correcto? Entre la papada, digamos, y la cinta del cierre Tiene que haber, como mucho, un dedo Si pasa más de un dedo, ahí ya estamos en problema El casco se va a salir y se va a volar Y no es lo que queremos Así que tenganlo en cuenta también El tema del cierre El cierre Vamos Están los muchachos acá Tranquilo Chau Ahí está el lago Estos miradores los han cerrado No entiendo, no entiendo cuál es la razón Pero bueno Es que no mire la gente directamente en palabra Puede ser por esto, porque es jurisdicción del ejército Entonces, quizás sea esto ¡Vamos! ¡Vamos! Está buena, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video Les hayan servido estos tips Si ustedes tienen más Y quieren agregar O quieren sugerir algún tipo de casco Yo he buscado y he encontrado con todas estas características Un precio bastante accesible Así que, si quieren compartir modelos Nuevos tips a que tener en cuenta y demás Escriban ahí en los comentarios Y también si les gustó este tipo de video Me lo hacen saber Y lo hacemos sobre algunas otras cuestiones también Les mando un abrazo Cuídense Chau chau